Señorita, la clase de hoy se llama Perreo 101. ¿Quiénes son? Los líderes. ¡Wilsey Guillandá! Le gusta cortito su traje. Miles quieren pegarle el diente. Pero hay que conformarse con solo ver sus edades. Muy rápida. Con la puerta engancha. Está puesta pa' abajo. Es siempre pa'l bandidaje. ¡Qué rillera! A mí me gusta su piquete. Tiene flow. Casi no usa maquillaje. ¡Qué rillante! Que ella le envidiese la clave. ¡Fréndelo, fréndelo! Y a ella le gusta el reggaetón. Pa' bailarlo en sandía, de noche y de día. Le gusta el reggaetón. No le apaga el piquete. ¡Nepal! Y a ella le gusta el reggaetón. Pa' bailarlo en sandía, de noche y de día. Le gusta el reggaetón. No le apaga el piquete. ¡Nepal! Never, never, never. Ella está en otro level. La conocí en Miami, ferreando en Eleven. Yo la posteé debajo el palo como Chris Cuever. Anda con la pandilla, los guacán, anda forever. Hay 30 mil en la cartera, el terror en la carretera. Diamante es esmeralda, rubíes en la pulsera. Ven, yo luego se le pega y ella está en la pichadera. Pero conmigo siempre salvaje como pantera. Y a ella le gusta el reggaetón. Pa' bailarlo en sandía, de noche y de día. Le gusta el reggaetón. No le apaga el piquete. ¡Nepal! Y a ella le gusta el reggaetón. Pa' bailarlo en sandía, de noche y de día. Le gusta el reggaetón. No le apaga el piquete. ¡Nepal! Rápido. No se activan ocho tres tequilas. Tiene su puerta ready, pa' que le monte pida. Se mete pa' la disco sin ID, sin el cateo. No paga por botellos. Y grita, un asalto, mano arriba. Y ella está escuchando lo que la hacen pelear. Ese culote le hace bullying a la tema y se pone a tuerquear. Y grita, un asalto, mano arriba. Y ella está escuchando lo que la hacen pelear. Ese culote le hace bullying a la tema y se pone a tuerquear. No le baja la disco, la raja. Se pasa en el gimnasio y ese culo no rebaja. Dos gachas con la amiga de la que la relaja. Bendito eres mi royal, flush y yo tengo las marajas. Dale como tú lo sabes hacer. Ataca matadora y empieza a romper. No se cansa si prende las duras cero. 80 fotos perriendo y las guarda en el cel. Le gusta cortito su traje. Miles quieren pegarle el diente. Pero hay que conformarse con solo ver sus helades. Pon la puerta en cancha. Está puesta pa' abajo, es siempre pa' el bandidaje. A mí me gusta su piquete. Tiene flow, casi no usa maquillaje. Cree a la envidia, se la sabe. A ella le gusta el reggaetón. Pa' bailar la encendía de noche y de día. A ella le gusta el reggaetón. No le baja el piquete. ¡ thirty, tres, tres! Tra, tra, tra. Doble U Jandel, los líderes. Y un cual que produce solo. Hay el químico. Directamente desde la base. W's in the Jandel. ¡Suscríbete!